Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Fenomenal. Romario Ibarra hace campeón a su equipo en México anotando dos tremendos golazos. Hoy arrancaban las finales de la Liga MX, donde el Pachuca enfrentado en condición de visitante a Toluca. Para definir el nuevo monarca del fútbol mexicano, Guillermo Armada, llegaba a su tercera final consecutiva. Tras haber perdido las dos anteriores, parece que esta será la definitiva, y teniendo a un ecuatoriano como gran protagonista, nos estamos refiriendo a Romario Ibarra, el futbolista que defiende los colores del Pachuca. El día de hoy se está luciendo con su equipo, y en apenas 45 minutos, ya marcó un doblete y está haciendo la gran figura del Pachuca, que de su mano y con sus goles, está convirtiéndose en el nuevo campeón del fútbol mexicano, y aunque todo es posible en este deporte, parece que es la remontada es improbable, ya que la vuelta será en casa del Pachuca, y será aún más complicado. El campeón del fútbol mexicano ya está listo. Es el Pachuca de Romario Ibarra y de Guillermo Armada, el ecuatoriano salió con todo, no sólo para demostrarle a Guillermo Armada, que es el titular absoluto y una de las grandes figuras del Pachuca mexicano, sino también a Gustavo Alfaro, él quiere ser el titular en la selección ecuatoriana de fútbol, en la Copa del Mundo. En el minuto 8 del primer tiempo, el compatriota sacó un tremendo riflazo, inatajable para el arquero del Toluca, y con eso ponía la primera del partido, y ya el Pachuca. Se adelantaba en el marcador y empezaba lo que vendría a ser la noche de ensueño en esta goleada por la final de la Liga MX, pero no contento con eso, al minuto 36. Después de una jugada individual fantástica, el ecuatoriano se saca la marca de sus distintos rivales, haciéndolos pasar de largo y dejándolos en ridículo, para volver a definir de una manera excelente y seguir aumentando la goleada, líder en el ataque ecuatoriano el día de hoy. Y parece que nadie se le quitara el título del Pachuca, como campeón del fútbol mexicano, este título quedará para la historia, y el ecuatoriano como una de sus grandes figuras. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que alguien le haga la competencia a Romario Ibarra, para ser el titular en la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial de Qatar 2022? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 18 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.